Elena fue víctima de reclutamiento forzado a los 14 años y fue obligada a utilizar anticonceptivos y abortar al interior de las filas de las FARC. Estas prácticas fueron realizadas de manera forzada e insegura y generaron afectaciones a la salud de Elena que continúan hasta el día de hoy. A pesar de que el año pasado se obtuvo una victoria gracias a un litigio adelantado por Women's Link en conjunto con otras organizaciones ante la Corte Constitucional, donde se ordenó a la unidad de víctimas incluir a Elena en el registro único de víctimas para que pudiera acceder a medidas de reparación y se ordenó a la EPS de Elena que le diera una atención integral en salud. Hasta la fecha ha sido imposible dar cumplimiento a este fallo. Elena hoy le pidió a la Comisión de la Verdad que en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado existan servicios integrales de atención en salud sexual y reproductiva y también le pidió que recomiende al Estado prestar mayor atención a la situación que viven las mujeres campesinas en sus territorios y que el Estado colombiano ofrezca garantías de educación y empleo para poner fin al reclutamiento forzado que todavía continúa en estas zonas. De hecho, según cifras de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado, la coalición coalico, este año el reclutamiento forzado de enero a junio ha aumentado en un 113% frente al año anterior a raíz del aislamiento, lo que pone en riesgo a muchas niñas de ser víctimas de violencia reproductiva al interior de los grupos armados. Como Women's League Worldwide le pedimos a la Comisión de la Verdad que analice la violencia reproductiva como una categoría distinta a la violencia sexual y que clarezca todas las prácticas de control reproductivo que tuvieron lugar al interior de los grupos armados. Adicionalmente, le pedimos que recomiende al Estado tomar medidas estructurales para proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y su gestación.